Y con esto nos vamos hasta Dallas, Texas, mi compa Ángel Y puro AA Music, y así suena puro estilo desde Culiacán, Sinaloa Márcale, mi compa, Carol Y puro León, Guanajuato, mi compa Y así suena puro estilo, mi compa, niñote Dale, ese bonito viejo Por el momento me encuentro muy bien Porque lo que un día soñaba hoy logré Cosas del pasado, las recuerdo como ayer Hoy mi mente ha cambiado, solo pienso en ascender El esfuerzo que hice a diario, compensé Dio vuelta a la moneda Hubo vueltas y bajas y hoy la suerte me sonrió Hoy todo lo ven perfecto Más no ven el sufrimiento Que hay detrás de todo eso Y todo lo que me costó Una estrella en el camino Y es fuerte el ruido que define al Rey León Distinguido entre la gente Siempre hay que ser diferente Sencillo, humilde y tranquilo Pues nunca fui del montón Y así suena puro estilo, compadre Dale, ese mi compa Y nomás hay que marcar la diferencia, mi amigo Y que sigan sonando los corridos, mi compadre Puro estilo viejo Buenas amistades Tengo un ángel pa' escoger Complemente a un equipo Tiene estilo y trae nivel Tiene estilo y trae nivel Vida, solo hay una Grandes cosas proyecté Firmes y fuertes son los pasos que planteé Mi presente no fue suerte Batallé Dio vuelta la moneda Hubo altas y bajas Y hoy la suerte me soñó Hoy todo lo ven perfecto Más no ven el sufrimiento Que hay detrás de todo esto Y todo lo que me costó El que busca siempre encuentra Y encontré el camino Que a la meta me llevó Más acción, pocas palabras El que no arriesga, no gana Gana siempre hubo de sobra Para estar en donde estoy Con esto nos vamos hasta la estreja, viejo Así suena Puro estilo y allí